Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de El Guapo Linux y en esta ocasión aprenderemos a instalar y utilizar los iconos Faenza. Es un prerequisito que tengamos instalado ya Genome Tweak Tool, esta herramienta que nos sirve para personalizar un poco más nuestro entorno de trabajo. Si no la tienes instalada, no te preocupes, simplemente ve al Software Center y busca por Genome Tweak Tool. Es la única aplicación, además de ser la primera enlistada por esta búsqueda. Las demás son simplemente revistas, así que no tendrás ningún problema en instalarla. Después de esto debemos conseguir propiamente los iconos. Antes existía un repositorio y era mucho más fácil instalarlos y actualizarlos, sin embargo este repositorio dejó de funcionar e incluso nos trae problemas al sistema en sí, así que es preferible conseguirlos de forma manual. Yo tengo un archivo .zip de este lado, acá está mi .zip y te voy a compartir un link de donde yo los conseguí. Es directo de Viantart, así que es un link 100% confiable y no vas a tener ningún problema al utilizar estos iconos. Ahora hay que extraer el contenido de este archivo comprimido. Yo ya lo hice en este folder. Aquí están contenidos todas las carpetas que contienen los iconos de cada subtema de Faenza. Cuando nosotros instalamos Faenza no solamente estamos instalando un tema, sino varios pequeños subtemas. El siguiente paso es abrir una terminal y situarnos justamente en donde tenemos nuestros iconos, en este caso Downloads Faenza, en donde extrajimos la información de nuestro archivo comprimido. Y el último paso es escribir el siguiente comando, bastante sencillo. Un punto, una diagonal, seguido de la palabra install. Ojo, debe ser en mayúsculas, ya que mediante este comando estamos corriendo este script y su nombre está totalmente en mayúsculas. Vamos a anteponer además la palabra sudo para no tener ningún problema de permisos. Presionamos Enter y nos va a pedir nuestra contraseña, así que la escribimos. Hecho esto, comenzará con una serie de preguntas, a las que nosotros vamos a ir contestando con una letra del teclado. Primero nos pregunta si queremos realmente instalar el tema, le decimos que sí. Después, la siguiente pregunta va a ser qué logo de qué distribución queremos que utilice. Nos ofrece varias opciones, pero en este caso estamos utilizando Ubuntu, así que yo voy a escoger esta distribución. Voy a escribir la letra U mayúscula y voy a presionar Enter. Después, nos pregunta que en el menú principal, en el caso de Genome Shell, qué iconos deseamos utilizar, el de la distribución, el monochrome o el pie famoso de Genome. Aquí esa elección de cada quien, yo me voy a quedar con el de la distribución, porque, bueno, los voy a utilizar también en mi entorno de Unity, así que no le veo tanto sentido al pie de Genome. Y el icono de monochrome es realmente feo. Así que voy a presionar la letra D, seguida de un Enter. Después, bueno, en caso de que ya hayas intentado instalarlo, te va a mandar esta pregunta, si no se va a saltar a la que sigue. Y me dice que ya detecta una instalación previa. Yo le voy a decir que sí, que la reemplace, así que presiono la letra Y. Y después me va a preguntar si quiero sustituir algunos íconos de pequeños, que por default solamente están disponibles en la versión monochrome. Le voy a decir que sí. Y bueno, después me va a decir que bajo mi propio riesgo, decida si cambiar o no íconos del sistema por íconos faenza. En mi caso voy a correr el riesgo y me voy a quedar con los íconos del tema Dark. Si tú no quieres hacerlo, simplemente presiona la letra N y de esta manera no vas a correr ningún riesgo. Presiono Enter y me dice que la instalación ha sido completada. Hemos terminado con la parte de la instalación. ¿Y para qué necesitábamos Genome Twictool? Muy sencillo. Vamos a abrirlo nuevamente. Y como te decía, esta herramienta nos permite personalizar nuestro entorno de trabajo con diferentes opciones. Así que vamos a irnos directamente a tema. Y en tema vamos a escoger esta pequeña subsección de Icon Them o el tema de los íconos. Y voy a escoger Faenza Dark en mi caso. Pero como puedes darte cuenta, instaló varios subtemas. Al elegirla, mis íconos cambian automáticamente. Y ahora puedo disfrutar de este nuevo paquete de íconos en mi Dash y en mi distribución en general. Esto fue todo por el momento. Yo soy Amet Alvirde. Esto es el Guapo Linux. Y nos vemos hasta la próxima.